Hola a todos, me llamo Marta Cepeda Rivera y yo soy estudiante doctorado aquí en la Facultad de Biología Molecular y Celular en la Universidad de Harvard. Mi investigación se enfoca en la comunicación entre bacterias o a lo que se les refiere como la sociomicrobiología y mi meta es poder entender cómo poblaciones de bacterias se comunican en su identidad genética para poder coordinar ciertos comportamientos y estoy súper emocionada de ser una de las instructoras en esta primera edición de Clubes de Ciencia Bolivia. ¡Gracias!